en el vídeo anterior mostramos la historia del general sudamericano de la css peter hansen ahora nos toca abordar desde el lado de los aliados con el relato de la primera mujer en ser piloto de guerra y que participó aunque no combatió en la segunda guerra mundial y si es de origen sudamericano y de nacionalidad chilena en este vídeo contaremos la historia de margot dualde margot dualde sotomayor nació en río bueno en la región de los ríos el 12 de diciembre de 1920 hija de inmigrantes vasco francesa desde temprano mostró su afán por volar para ello quiso ingresar al club aéreo de chile como socia pero para optar a la licencia de piloto mintió su edad que para entonces apenas cumplía 16 años al estallar la segunda guerra mundial margot dualde quiso ir a europa y combatir aunque para ello a sus padres les dijo que sólo iría a canadá como instructora de vuelo en 1938 al cumplir los 18 años pudo graduarse como piloto civil viajo a europa cuando se encontraba inmersa en el conflicto trabajó como piloto para las denominadas fuerzas francesas libres comandadas por charles de gold después fue trasladada a inglaterra donde se unió a la royal air force como miembro de la air transport auxiliar y en este periodo se dedicó a la función de pilotar aviones y bombarderos desde las maestranzas y fábricas de londres y lo tomas de 100 aviones de los cuales se destacan los bombarderos ligeros y los famosos cazas ingleses spitfire al finalizar la guerra siguió ligada a la aviación estuvo trabajando en la fuerza aérea francesa fijó su residencia en inglaterra y luego se trasladó a marruecos entre 1945 y 1946 hizo giras por toda latinoamérica con demostraciones de aviones franceses visitó argentina brasil uruguay y su querido chile donde a principio de 1947 se estableció definitivamente trabajó como piloto particular y piloto comercial para la aerolínea alipasur después estuvo al mando de la torre de control de la fuerza aérea de chile donde estuvo por más de 40 años margot dualde se casó dos veces tuvo un hijo y dos nietos en toda su carrera se desempeñó como instructora de vuelo incluso fundó una escuela de vuelo que lleva su nombre fue condecorada como caballero de la legión de honor y comendador de la legión de honor de francia por servicios a la fuerza aérea libre de francia durante la segunda guerra mundial militarmente obtuvo la medalla de veterano otorgado por gran bretaña por su servicio como auxiliar de transporte aéreo durante el mismo conflicto así como el grado de coronel de aviación en el escalafón de honor de la fuerza aérea de chile se han escrito muchos libros incluso escribió su autobiografía acerca de esta gran mujer y prócer de la aviación de guerra de chile como así participó en un documental británico acerca del rol de las pilotos mujeres en el transporte aéreo auxiliar margot dualde sotomayor falleció en un hospital de santiago el 5 de febrero de 2018 a la edad de 97 años con este vídeo quiero hacer llegar mi homenaje a esta gran mujer que con justicia está en el panteón de todas aquellas que de una y otra forma han contribuido a la historia tanto nacionales como internacionales cuyas epopeyas a veces o siempre son ensombrecidas por una sociedad machista pero a pesar de todo siempre se le recordará como pionera de la aviación chilena y de guerra espero que les haya gustado este vídeo si les pareció de buen gusto den un pulgar arriba para seguir descubriendo historias que contar historias que no sabías muchas gracias y hasta luego un saludo 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 un saludo